¿Quién es Azazel? Azazel es un personaje ficticio de Marvel Comics, conocido por ser uno de los enemigos de los X-Men. Azazel es un mutante que fue exiliado al Limbo, un reino mágico en el universo de Marvel, por su apariencia diabólica y por sus poderes. Sin embargo, eventualmente logró escapar y se estableció en la antigua Unión Soviética. Allí se unió al villano Magneto, quien lo reclutó para su hermandad de mutantes. Azazel es un teleportador, lo que significa que tiene la capacidad de moverse instantáneamente de un lugar a otro. También posee habilidades mágicas que le permiten crear portales interdimensionales y controlar las llamas. El personaje es famoso por ser el padre de Nightcrawler, Kurt Wagner, otro miembro de los X-Men. Nightcrawler heredó la apariencia diabólica de su padre, pero a diferencia de él, prefirió unirse a los X-Men en lugar de luchar contra ellos. Es importante mencionar que Nightcrawler o Kurt Wagner es hijo de Azazel y de Mystique. En la historia de Marvel Comics, Azazel ha luchado contra los X-Men y otros héroes como Spider-Man. Su participación en los cómics ha sido esporádica, pero su legado y su influencia en la historia de los X-Men sigue vigente.